Aquí estamos en OVN Radio, en el evento Plex Bolí, que celebra 25 años de aniversario. Estamos tan felices porque tenemos con nosotros a Rosy Rivera, que muchos de nosotros la conocemos, pero en esta entrevista la voy a introducir como evangelista. Y ella tiene un precioso libro, un testimonio que la verdad que me ha conmovido muchísimo. La he conocido a través de estos días de expolite. Y bueno, se llama, tiene como título, Broken Pieces. My Broken Pieces, en español, Mis Pedazos Rotos. Rosy, bienvenida a la Casa UB, ya eres parte de nuestra familia. Gracias. Así que siéntete en casa, cuéntanos lo que tú en él has contado, lo que tú quieres que nosotros nos colocamos de ti, de lo que Dios está haciendo en ti en estos momentos. Y yo sé que va a edificar y ministrar a muchas vidas. Gracias. Lo ha hecho conmigo. Sí, gracias. Me encanta estar aquí en expolite. Yo nunca me imaginé tener esta vida. Dios ha sorprendido completamente. Yo tenía unos planes. Yo iba a ser abogada o tener un trabajo de 9 a 5. Este era mi anhelo. Estar escondidita, aislada en el anonimato. Yo nunca quería esta vida. Y Dios tiene planes mejores para nosotros, que a veces no son los más fáciles. Y te digo porque tal vez tú tienes un plan o tenías un plan para tu vida, pero que todo ha cambiado y crees que es negativo. Más Dios lo tiene para un buen plan. La palabra dice que Dios tiene planes para bien, planes de paz y no para mal. Y es lo que Dios ha hecho con mi vida. El yo estar en los medios no era mi plan. Batallo todavía porque no quiero. Soy una persona muy tímida, aunque no lo piensa. Solamente cuando estoy llena del Espíritu Santo, Dios pone una fuerza en mí para hacer entrevistas, para predicar, para contar mi testimonio. Porque Rosy, su persona, es tímida, pero Dios nos llena de poder con un propósito. Y en los planes que han cambiado para tu vida, Dios tiene un propósito. Tal vez no son tus planes, pero son mejores. Y en todo eso Dios tiene bendiciones para ti, que van a sobrepasar todo lo que imaginaste. Lo que te quiero decir es no te rindas. Si el plan de tu vida no es como tú querías, Dios tiene algo bueno. Ten fe, agárrate de Dios. Cuando yo por fin dejé de pelear con Dios, dejé de alegar con Dios, las bendiciones vinieron. Se aceleró el plan de mi vida y es lo que quiero para ti. Hay cosas buenas que vienen para ti. Y aquí está el libro Rosy, Mis pedazos o botos, no hay dos propuestas. Sí. Hay una historia preciosa que yo la voy a dejar a ella y nos deleite. Sí. Con todo lo que ella quiera compartir con nosotros. Esto es algo que yo nunca planeé, a mí, cuando uno es abusada sexualmente, se jura nunca hablar de la historia. Es algo muy vergonzoso, no es algo bonito, no es una historia bonita, pero es mi historia. Y he aprendido a tomarla como mía. Porque en esa historia de dolor, de depresión, de oscuridad, llegó la luz. Y se llama Cristo. Él me salvó. Y ustedes conocen a mi familia, salen en la tele, son famosos, tal vez unos tienen dinero, pero la fama, el poder, un apellido, no me llenó. Hay bendiciones, gracias a Dios, pero no me llenó. Lo que yo necesitaba era algo mucho más grande y se llamaba Jesucristo. Y lo conocí a los 25 años y desde ese tiempo no le he dejado huir. Y he vivido todo, riqueza, pobreza, amor, desamor, la muerte de mi hermana. Y aún así sigo de pie porque me sigo agarrando de Cristo y nunca lo quiero dejar ir. ¡Wow! Poderosas palabras. La verdad que si quieres compartir algunas otras cositas, no tengo palabras excepto recibir todo lo que tienes para nosotros. Porque de verdad que estás evangelizando, estás ministrando unas palabras tan poderosas que nos afectan a todo el mundo de una manera muy positiva. Siempre que sigo. Sí. Y necesitamos escuchar eso. Sí. Aunque estemos diferentes situaciones en nuestras vidas, no importa la circunstancia, lo importante es que sufrí. Amén. 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 Sí. Lo importante es conocer la identidad de Cristo y conocer tu identidad. Y las circunstancias en la vida, el enemigo las quiere usar para robarte tu identidad, para robar la identidad, la imagen de Dios en tus ojos, para trastornarla. Y uno pasa tal vez divorcios o pérdidas o fracasos que te hacen olvidar quién eres tú. Pero cuando tú recuerdas, cuando Jesucristo te recuerda quién eres tú, puede pasar todo. Mar, fuego, tormentas y tú vas a estar firme porque sabes quién eres. Me llaman muchos nombres buenos y malos, pero ninguno me exalta y ninguno me humilla porque siempre sigo siendo la hija de Dios, pase lo que pase. Y van a venir momentos de tristeza y momentos de gozo, pero sigo siendo la hija de Dios. Y es mi más grande título, se puede decir. Y nadie me lo puede quitar porque Cristo murió en la cruz con mí. Y eso es lo que me mantiene firme. Mucha gente me pregunta, ¿cómo le hace Rossi para lidiar con medios, con críticas, con dolor, con la muerte de su hermana? Porque recordé que soy hija de Dios. Y si algún día se me olvida, Cristo me recuerda. Y es lo que quiero que tú te lleves contigo. Porque de todo lo que puede ser, puede ser madre, esposa, hija, puede ser divorciada, soltera, abandonada, y en todo eso sigues siendo la hija de Dios. Amén. Señor Dios, qué linda. Hay algo que escuché anteriormente que conmovió muchísimo mi corazón cuando dijiste que tu hermana era tu mejor amiga. Wow. Sí, era mi única amiga. Llenaba mi ser, llenaba todo lo que yo necesitaba. Tal vez al punto de creer que yo iba a morir sin ella, que yo no podía sin ella. E incluso le dije a Jenny cuando ella estaba aquí, no te mueras, si tú te mueres me vuelvo loca. Pero he visto, después del 9 de diciembre de 2012, no me he vuelto loca, no estoy deprimida, no estoy en un manicomio. Es más, soy mucho más fuerte de lo que pensaba porque Cristo es fuerte en mí. Y a veces estoy de pie simplemente por su gracia, su gracia ha bastado. Y él es grande. Y un día la voy a ver otra vez. Ella no volverá a mí, pero yo iré a ella. Y eso es la esperanza de mi vida. Porque nos volvemos a encontrar. Sí. Y Jesucristo resucitó. Y eso quiere decir que todos los que están en Cristo, un día resucitarán con él. Y mi hermana recibió a Cristo, se reconcilió dos semanas antes de irse. La vimos en un altar, reconciliándose con Cristo. Y esa es la esperanza de mi vida. Que gracias a que Cristo venció la muerte, yo voy a estar con mi hermana. La única diferencia es que ella se fue primero. Sí. Pero nosotros nos vamos de poder. Jenny siempre me ganaba en todo, era la primera en todo. Yo conocí a Cristo diez años, ella dos semanas y lo vio primero. Qué linda. Pues también tenemos aquí a tu esposo. Sí, mi amado. Que nos va a deleitar con un tema. Sí, sí, sí. Mi esposo es Abel Flores. Yo creía que nadie se iba a querer casar conmigo porque era mujer abusada. Pero Dios es tan especial que te da lo mejor. Un hombre que creció en la iglesia, ha crecido en el Evangelio. Y es uno de los mejores cantautores que yo conozco. Y mi esposo Abel Flores. ¿Qué nos vas a cantar, baby? Voy a traer un poco de adoración. Y es uno de los cantos que me han tocado mucho recientemente. Y me ha hecho unas mías a Marcos. Así que me ha tocado mi parecido. A tus pies, me traigo lo que soy. Ese lugar, mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Me postruo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrándolo a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrándolo a tus pies. ¡Bien! 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 Pues todos tus temas, todo lo que vas a sacar respecto a la música. Queremos que OBM, o sea, cuidasas. Gracias. Que podamos recibir tu música y todo lo nuevo de tu ministerio. Sé que vienen muchas cosas lindas. Ustedes son preciosísimos. Son una bendición para el pueblo y el reino de Dios. Y para toda persona que abra su corazón. y que puedas recibir a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo, a Jesucristo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Quieres compartir algunas palabras a ver? Sí, ha sido una aventura estos últimos cuantos años. Como les preguntaba a Rosy, ha sido muy difícil después de perder a su hermana, a su mejor amiga, a su mentora. Pero he podido ver la cruz del Señor caer sobre su vida. ¿Cómo la ha cambiado? De una mujer que sinceramente estaba desbordada, eran miles y miles y miles de pedazos, a que Dios vino a recogerla, la encontró, en donde ella pensó que ella estaba perdida, pero el Señor la encontró, en donde ella se dejó ella misma, la recogió y la puso de nuevo, paso a paso, pies por pies, a ser la mujer que es hoy. Es la mujer hasta mil veces mejor desde que cuando la conocí. Así que le doy gracias al Señor por mi esposa. Es muy linda y la verdad que es muy bendecido, pero yo sé también que ella está muy bendecida también. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicito. Lo amamos mucho y no me canso de decir que esta es su casa. Amén, gracias. Y volveremos, tal vez el año que entra, cuando Abel tenga su disco u otra producción, aquí estaremos con ustedes. Gracias. Y haremos un programa especialmente para ustedes. Amén. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en Expolis con mucho más.